¡Suscríbete al canal! ¡Combo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo fuera de serie Totalmente diferente Con uno de los mejores DJs en escena Proyectando lo más versátil del momento Ahí viene mi bomber, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está José Benicio El sonido del barrio Sonido Combo 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 Solo éxitos de alto nivel El impacto profundo A tus sentidos Con la mejor música Presentando los mejores ritmos Y todos los géneros de tu preferencia Y todos los géneros de tu preferencia Con el sello y la calidad Que nos distingue Audio 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 Video E iluminación Profesional El sonido Sino El sonido Sistemas digitales, activados Damas y caballeros, todo está listo Todo está listo Así, damos inicio Bienvenidos El Combo El Combo